A 105 años del natalicio del maestro José Chávez Morado, recordamos al grande de la pintura Oriundo de Silao. José Chávez Morado ha sido incluido por los expertos en la tercera generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, junto con Raúl Anguiano y Alfredo Salce, con quienes fundó el Salón de la Plástica Mexicana. Adquirió el gusto por las artes por influencia de su abuelo, que tenía una rica biblioteca de historia, literatura y poesía. En 1930 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dentro del ambiente artístico se identificó de inmediato con aquellos artistas comprometidos con las luchas sociales y enemigos de la explotación de los trabajadores. Los años 30 marcaron la vida de Chávez Morado. En esa década encontró su camino artístico y a la compañera de su vida, la pintora Olga Costa. En 1937 formó parte de la Comitiva de Intelectuales Mexicanos, entre ellos Silvestre Revueltas, que fue a España para solidarizarse con la lucha del gobierno republicano. En los años 50 realizó sus murales en la ciudad universitaria, los de la Secretaría de Comunicaciones y el fresco de la escalera principal de la Alhóndiga de Granaditas. Creó el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas y en 1975 donó a la ciudad de Guanajuato su colección de arte prehispánico, colonial y popular. Su legado artístico, más de 2.000 obras, se encuentra en cuatro recintos. Museo del Pueblo de Guanajuato. Museo de Arte Olga Costa Chávez Morado. Museo José y Tomás Chávez Morado. El Estado mexicano reconoció su trayectoria artística en 1974 cuando le otorgó el Premio Nacional de Arte.